Sí, ingresaron a la madrugada y uno de ellos presenta una importante fractura de maxilar que fue evaluado por el Servicio de Cirugía General y el Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y va a quedar internado en el hospital para resolución, ya se verá, esto no se soluciona inmediatamente como la fractura traumatológica, sino que hay que esperar que se desematice la zona y luego se someterá a una cirugía reparadora del maxilar y el otro paciente presentaba una herida importante, bastante fea, de abajo del ojo, que requirió evaluación por cirugía plástica y está en este momento en el Servicio de Cirugía Plástica para ver la resolución de la sutura, de la herida, perdón, y en base a eso determinar si tenía algún compromiso ocular y que también lo vea oftalmología, de ser únicamente la sutura, me imagino yo que se podrá ir de alta. ¿Este golpe fue con un elemento contundente? ¿Lo pudo manifestar este chico? ¿Lo pudieron saber? Aparentemente hablan de un botellazo, pero bueno, esto es un poco lo referido en el contexto del shock en el que llegó agredido.